Mijines, llegamos a los túneles y la verdad se siente un poco ambiente el pesado. Muchachos, no sé si tienen miedo ustedes. Yo me des valiente, ¿ya? Oye, yo no. ¿Estás bien, Abelino? Sí, sí. Aquí hay ratas, hay murciélagos. Aquí se ha derrumbado la pared, amigos. Como pueden observar, miren cómo está la pared. Se ha derrumbado, pero bueno, estamos yendo con cuidado. ¡Wow! Este túnel ya está más deteriorado que el otro túnel de allá, mijines. ¿Y este es el más largo, verdad? Sí, este es el más largo. Pero imagínense cuántas personas morirían para poder construir este túnel, ¿no? ¡Mira que hay oro, amigos! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a la segunda parte de nuevo aquí en los rieles del tren del Ecuador, por donde antes circulaba el tren del austro, el tren ecuatoriano, mijines, el que llevaba las cargas del arroz y el azúcar hace 30 décadas atrás, mijines. Estas vías se encuentran abandonadas y el día de hoy vamos a ir a explorar. ¡Roy, no bates de casco! ¡Miren, miren, la producción que está haciendo ya, dañándola! ¿Qué? Va a dañar y vamos a tener que ir a patas. Bueno, mijines, vamos a ir a explorar. Estamos acá con el abelino. Ustedes saben, uno de los personajes que participa en mis videos y vamos a explorar. La última vez yo no pude entrar en los túneles porque se sentía... se sentía cosas pesadas, un ambiente pesado. ¡Alsa la pata, amigo! Aquí pueden observar un animal y a su lado una vaca. Y también aquí anda el abelino apenas aprendiendo a manejar moto. Pueden ir a ver el video completo en la página de abelino, mijines. Así que vayan a seguir el abelino. Apenas está aprendiendo a manejar moto y anda emocionado. Bueno, mijines, ya estamos ahorita llegando acá. En los primeros túneles, yo la pregunta que me he hecho así, yo digo, ¿cómo construirían el túnel? Bueno, según mi idea, yo supongo que hayan puesto minas adentro. Pero por lo que me contaban, a mí la gente mayor dice que han puesto algunas personas construyendo esto, lo que es el riel de chén, han puesto muchas personas. Han puesto muchas personas, mijines. Construir este riel de chén ha llevado mucho tiempo. Así que, mijines, vamos a explorar, ver qué tal está el túnel. Así que, gente, síganme, síganme. Un dato que nosotros estamos bien envueltos. Estamos con una chompa, dos chompas, camisetas. Yo estoy con dos chompas. Dame el lindo, miren, poncho, otra chompa, dos chompas, camiseta. Ahorita estamos en temporada de frío, amigos. Ahí está a 16 grados, ¿no? Sí, a 16 grados. Supongo que estás llegando hasta un cero. Sí, no. Menos al cero. Bueno, amigos, vamos a entrar ahorita ya en el túnel. Así que, acompáñenos, acompáñenos. Bueno, aquí también la gente creo que se dedica a palar árboles, mijines. Este túnel, este túnel que ahorita vamos a llegar no es tan grande como el otro túnel que está allá. Están unos kilómetros, algo así de, hasta un kilómetro de distancia de este túnel para allá. Ya estamos a unos pasitos del túnel. Bueno, mijines, como yo les prometí, la promesa es deuda. Miren, aquí hay eco también. Amor, yo te extraño. Amor, yo te extraño. Qué garganta. Miren, miren, creo que han hecho esto de unas piedras cuadrangulares. Miren, aquí todavía hay la señal del humo que ha sabido pasar el chen. Por acá arriba está clarito, clarito, está marcado, está negro, 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 porque por aquí pasaba el chen. Como pasaba el chen, iba soltando humo. Y acá arriba está clarito el humo. ¡Wow! Pero aquí en este túnel no se siente tanto miedo como en el túnel de allá. Este tendrá, ¿cuántos metros tendrá? Bueno, mijines, según los cálculos matemáticos de nosotros, que de altura tenga unos 12 metros y de ancho tenga unos 5 metros de ancho, mijines. ¡Wow! Qué gara. Esto lo han hecho con cemento y miren, todavía se encuentra en buen estado. Miren, la piedra. Son piedras, ¿no? Aquí está la piedra, miren, 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 estas piedras son duras. Y las que están adentro, por ejemplo, como estas de acá, parecen de adobe. Estas de acá. No, ¿dónde está? Estas de acá. Parecen de adobe, mijines. ¡Wow! Pero miren. Pegado con cemento. Pegado con cemento. La arquitectura que tenían esa unha. ¡Ay, sí, no! ¡Wow! Antes era así también acá, ¿no se derrumbaría? Creo que se había derrumbado aquí. Este es el túnel más corto, ¿no? Este es el túnel más corto, mijines, de aquí, de la parte de cañar, creo. Me refiero a la arquitectura. Bueno, este túnel está normal, fresco, flex, todo gara. Pero el otro túnel, donde está más allá, ese túnel sí da miedo, mijines. Ese túnel sí. Pues para sentirse. Ustedes imagínense ese lujo de poder viajar en un tren, en una locomotora, ahí sentado en aquel tiempo. Y según dicen que... Y según dicen que en ese tiempo ha sido un lujo viajar en eso. ¿Por qué? Porque así del transporte más rápido, más cómodo... Está por allá ya el túnel, mijines. Ese túnel parece como si no tuviera una salida. El camino del tren ya se encuentra en muy mal estado, amigos. Ya 30 años, imagínense, pues todo en algunas partes se ha derrumbado. Guau. Imagínense esto, si estuviera allá como al lado sí, como... Como Río Bamba. Por aquí podría circular tranquilamente un tren. Pero ahorita ya está en un pésimo estado, mijines. En raras partes se encuentra un poquito el río del tren y algunas partes ya no se encuentran. Este es lo último que queda de los rieles del tren, amigos. Del riel de Loyal Faro. Lo último que queda. Miren, solamente un simple piezo. Para reconstruir de nuevo el tren de Loyal Faro se necesita millones, miren. Aquí por San Pedro ha habido full penco, amigos. Miren estos pencos. De estos pencos sacan lo que es el chau armisque. ¿Dónde sacan el chau armisque? ¿Perdón? El chau armisque está bien. ¿En serio? Vamos a ver. El chau armisque es bueno para los huesos, cuando estás mal, cuando estás débil. Por un amor, eso te soluciona, eso te salva, mijín. También vienen, ¿crees que viven aquí o vienen a pasar? Creo que solo vienen a pasar. Ahí también viven. O no sé si vienen a pasar, nomás. Estamos a punto, a punto. Ahí va el loquito. Ahí va a estar la señora de la casa. Ah, sí, miren. Miren, amigos, cómo están los fierros. Ya está oxidadísimo. Miren qué está. Imagínense que por aquí pasaban las llantas del tren. Está oxidado, mijines. Ya. Esto unos mil años más ya. Ya se, ya se, ya no aparece. Ya se pudre como el titán. Bueno, vamos a seguir yendo al túnel, mijín. Ya estamos cerca, ya. Ya estamos casi cerquita. Estamos ya a la... Ya estamos a las entradas del túnel. Mi abuelita me sabe decir que es bueno comer esto con huevo, mijín. Es con huevito de gallina. Yuna, porque esto te pone el cerebro, mijín. Si te quedas en supletorio remedial, gracias. Come huevito con esto para que pases el año. Pero obviamente tienes que estudiar, mijín. Qué enorme, amigos. Miren. Vamos a ingresar, vamos a ingresar. Vamos a ver. ¿Qué se siente adentro? Bueno, ahora sí ya estoy con la compañía. Este no tiene miedo a nada. Yo sí tengo miedo. ¿Luchamos o no echamos, muchachos? No, yo sí tengo miedo. No, no, pero yo siento pesado el ambiente. Es como si estuviera aquí en las almitas. Es como si estuviéramos en un cementerio. No, no, pero dicen que aquí han muestro algo a los trabajadores. Y a lo mejor sean esas almitas que no pueden descansar en paz. Ay, qué espada normal, eh. Oye, imagínense, venir a dormir aquí hoy. Aquí me sale el chunguí también. No sé si ustedes, amigos, pueden notar el techo como está. La parte de arriba está lleno de humo. Porque al momento que venía iba soltando ese humo, ese humo negro. Y dejaba pintado todas las paredes de arriba. Bueno, amigos, estamos ingresando. Y otro día sí tenía miedo. Estamos oídos de entrar aquí. Me daba miedo, 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 miedo. Tenía escalofrío, amigos, y ahora ya estoy tranquilo. Tengan cuidado, se va a ver ratas aquí. ¿En serio? Se va a ver ratas, sí, vamos. Ahí está donde está, a ver. Tengo miedo a la rata. Aquí no hay nada de luz, ay, Dios. Pero no sé si calas que aquí se ha caído. ¡Ay, Dios mío! Arriba hay murciélagos. Sí, sí, hay murciélagos. Aquí hay murciélagos, ¿sabes? Tengo una rata por ahí. Yo tengo miedo a la rata, mi hijo. Amigos, mi hijines, llegamos a los túneles y la verdad es que se siente un poco ambiente el pesado. Muchachos, no sé si tienen miedo ustedes. Estás bien, ¿estás bien, Abelino? Sí, vamos. Aquí hay ratas, hay murciélagos. Aquí se ha derrumbado la pared, amigos. Como pueden observar, miren cómo está la pared. Se ha derrumbado, pero bueno. Estamos yendo con cuidado. Este túnel ya está más deteriorado que el otro túnel de allá, mi hijines. Y este es el más largo, ¿verdad? Sí, este es el más largo. Pero imagínense cuántas personas morirían para poder construir este túnel, ¿no? Sí, miren, como brilla. Ese es oro. Ese es oro. ¡Mira que hay oro, amigos! Oye, ¿cómo? ¿Oye, no es oro? ¿Cómo brilla? Mira, mira, cómo. ¿Qué es esa nota? Mira. Es sal, mira. Es sal, es sal. Descubrimos que es sal. ¿Es sal? Sí, sal es. ¿Es sal, no es oro? Sal es. Oye, entonces, ¿no está hecho una brujería? Estás metiendo la boca. Hijo de puta. Ay, no sé. Es alguna brujería, o es mina de sal. No, es mina de sal. Pero mira cómo brilla, mira, mira. ¿Cómo? Mira, pero cómo brilla, mira. Es sal, ¿me probaron? Sí, está médico, pero... Loca soy. O loco. Este túnel de... Pero, no, es que claro, es que mira, si te das, es que viene de esa pared, mira esto. Claro. Brilla la pared. Mira, 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 mira. Sí, mira. Es mina de sal. Mira, sí, sí, mira. Es mina de sal. Sí, ¿te das? Ahí también brilla, sí, ¿o qué? Sí, 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 brilla todo, brilla todo, brilla todo. Aquí está, todo esto es... ¿En serio, güey? Llévenme una muestra, tiene algo. Aquí hay, aquí ha habido mina de sal, amigos, dentro del túnel. Ahí hay sal. Oye, razón, este túnel está salado. Entonces, que otro día no me dejó entrar. Oigan, lleven, llevenme una muestra. ¿Pero en qué? ¿En qué llevamos? Oigan, qué brutal, mijines. ¡Wow! Estamos dentro del túnel. ¿Ah? Aquí, bolsillo. Pon, pon, pon. Pon, pon, pon. Aquí sé que está. Es este. A ver. Entonces, pues, este es... En pene, también. Ayúdame. Encontramos lo que es... Vamos a buscar qué no va a poner. Brilla, fula, tres centavos. Es mía. ¿Dios centavos? Sí. A ver, a ver, esta no brilla, pero... Lo que está en el piso, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué vas a llevar? Aquí, pone, aquí, pone. Ah, ahí fue siempre, sí, sí. ¡Qué gana, amigos! ¡Qué lindo! ¡Qué loco! Mira, mira, aquí está, aquí está. Esa, mira. Última vez, yo la pude ingresar. Sí, mira, mira. Pero muéstrate, muéstrate. Según las historias que cuentan las personas, es que construyendo los túneles, construyendo el ferrocarril, murieron muchas personas. Demasiadas personas aplastadas por la tierra, aplastadas por los fierros, y también murieron personas cuando el tren ya circulaba. Ay, Dios, no sé dónde estoy pisando, pero me da miedo. Yo creo que esto no debe saber casi nadie. Supongo, ¿no es cierto? Claro, como está derrumbado, entonces... No manches, este concreto, ¿cuánto tiempo será? Mira, acá está, acá está más. Mira esto. Mira esta cosa blanca. Mira, mira. Mira esta cosa blanca. Ah, mira. Ah, sí, mira. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, hijo, pucha, me da miedo. ¿Qué es eso? Pucha, me da miedo. ¿Qué es eso? Algunos muchachos aquí vienen a hacer rutas de motos. Y guau, fresco. Me siento todo flash. Cuando estoy con los muchachos me siento tranquilo, todo ready. Charik ya está, ya está afuera ya. Ya se maneja el motín, lo van botando ahí. Qué, qué, qué loco. Pero se han adentrado con motos, por aquí no. Se han adentrado con motos. La última vez llegué hasta aquí, amigos. Hasta aquí. Porque había una sensación, un ambiente muy fuerte que no pude aguantarlo. Pero el día de hoy se concretó de haber llegado a los túneles. Pudo finalizar la segunda parte. De una pregunta. Yo me... Miren, miren, mijines. Aquí está clarito lo que es, por dónde quedó clarito el humo del tren. Miren, aquí queda marcado el humo del tren por antes donde circulaba. Guau. Miren, mijines. Toda la pared está lleno de humo. Y aquí hay algunas piedras. Estas piedras que, según la fecha de este túnel, creo que se ha construido en 1937. Tiene una altura de... ¿De cuánto? Está a 1,386 metros sobre el nivel del mar. Ahora sí. Nada más abre, nada más. Bueno, mijines. Por fin se concretó. Se finalizó el proyecto de los túneles del tren del Austro, mijines. Y, Avelino, coméntanos esta experiencia. ¿Cómo te sentiste? ¿Sentiste miedo? ¿Sentiste escalofríos? ¿Qué encontramos dentro del túnel? Comenta, la gente quiere saber. Yo, yo, la verdad, estoy alegre. Estoy alegre. Porque aprendí a manejar el bote. No, sí. Ahí en el túnel sí me dio miedo. Sí da miedo. No, es que hay una oscuridad. Hay algo como si estuviera... Yo me emocioné porque pensé que era oro ese mismo. Casi nos encontramos oro, pero no era oro. Era sal. Y esto con olor de panza. Se comió por tanto. Comió y sal y sí con olor de panza. Pero bueno, eso no nos impide para seguir haciendo videos. Otras, Dios, ya que no. Y, ya pues, no se olviden dejarse el like para seguir haciendo más videos. Para seguir visitando esos lugares. Pensamos en hacer otros proyectos buscando más túneles. Que es por... Vía Sogas, ¿verdad? Vía Sogas, sí. Claro, Mijines, se van a venir nuevos proyectos. Ya no solamente con túneles, sino vamos a ir a recorrer la... Vamos a ir a recorrer la línea del tren. Por no dar circulación el tren. Pero por la parte de Asogas. Así que, Mijines, si quieren ver esos videos, dejen su like, compartan este video y sigan a la página de Chari. Bueno, Belino, despide mi video, Mijines. Así que sigan mi página también. Nos vemos, Mijines. ¡Vilos, vilos!